La verdad es que me da mucho gusto recibir en este espacio informativo a una empresa que nos va a dar varios tips sobre el trabajo a distancia, una situación muy importante en estos días y va a estar conmigo Noé Gutiérrez, director general de Cognizant México y Centroamérica. Yo les pregunto primero a ustedes en la audiencia, ¿cómo ven este tema de trabajo a distancia? ¿Han trabajado a distancia? ¿Se les ha complicado? ¿Creen que sí es necesario hacer distintas acciones para mejorar el trabajo a distancia? ¿Ustedes cuéntenme por favor en la audiencia? Pueden saludar a nuestro entrevistado diciendo hola Noé, hola Cognizant que es la empresa en donde él dirige en México y Centroamérica. Y bueno, ya lo veo conectado, vámonos con él. ¿Cómo estamos Noé? Muy buenas tardes, si me escuchas bien, ¿cómo estás? Hola Miguel, buenas tardes para ti y para tu audiencia, muy bien, gracias. Gracias, bienvenido aquí a Ideas de Negocios. Pues Noé, la primer pregunta es ¿qué es Cognizant? ¿Quiénes son ustedes? ¿Me podrías platicar un poco de la compañía y qué es lo que hacen? Claro que sí. Mira, somos una empresa que ya lleva 26 años en el mercado global. Somos una compañía de integración de sistemas. Tenemos tres líneas de negocio. Hacemos lo que llamamos Business Process Outsourcing, todo lo que es la parte de mejorar procesos con tecnología. Hacemos fábrica de software. Hacemos también control de calidad de los sistemas. Y también ayudamos a las empresas a transformarse digitalmente a través de nuestra parte de consultoría de negocios digitales. Ok, entonces, aquellas empresas que entiendo busquen, ¿qué no? Que busquen crecer, que busquen escalar. ¿Quiénes podrían ser aquellas empresas que ustedes más pueden ayudar? Entiendo que a todas, pero ¿cuáles serían las más importantes? Mira, las empresas que están buscando transformar su modelo de negocio de un modelo basado en papel e interacciones físicas a un modelo digital basado en el web, basado en aplicaciones móviles. Ese es el cliente que estamos buscando. El lema de la compañía es transformamos negocios en negocios modernos. Entonces, llevamos a las compañías del modelo tradicional a un modelo digital en línea. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tarda? ¿Qué características también tienen que tener este tipo de empresas? ¿Cuánto cuesta? Mira, siempre tenemos la percepción de que esto es caro y es difícil. Realmente lo que requiere es un cambio de mentalidad. Un cambio de cómo hacer las cosas de manera distinta. Y lo que hemos visto es que sí, sí requiere una inversión, sí requiere también un compromiso en cuanto del director general a los niveles directivos. Pero realmente podemos hacerlo tan rápido como sea posible por la tecnología. Ahorita a través de la nube es posible instanciar proyectos en meses. Lo que antes llevaba simplemente conseguir un servidor, ahora todo el proyecto puede verse en la nube y reflejado en la aplicación muy rápidamente. Muy bien. Ahora sí quisiera pasar al tema y bueno, vamos a regresar en un momento más con el tema de la empresa. Pero, ¿qué claves nos puedes regalar, Noé, para aplicarlos en nuestro trabajo en casa? ¿Qué estrategias tienen ustedes para mejorar el trabajo a distancia? ¿Qué han visto que funcionan? ¿Y qué nos pueden recomendar? Sí, mira, cuando empezó la pandemia incluso yo tenía un poco de ansiedad de cómo iba a trabajar todo esto del trabajo desde casa. Por mucho tiempo, los últimos cuatro años y medio, yo insistía a toda la gente que se unía a Congreso en México que pasaran al menos un año trabajando de planta en las oficinas antes de poder trabajar desde casa. Y queríamos esto porque de alguna manera queríamos fomentar esa interacción de persona en persona. Lo que vimos cuando fue lo de la pandemia, de alguna manera fuimos obligados rápidamente a cambiar el modelo, fue que esa productividad y esa manera de trabajar se fue con ellos también a sus casas. Y lo que vimos es que esas herramientas que de alguna manera teníamos, pero no del todo usábamos, de herramientas de colaboración remotas como WebEx, como Zoom, como Teams, empezamos a usarlas de una manera muy efectiva. Y nos dimos cuenta que esa confianza que teníamos con la gente en la oficina, podíamos replicarla también de manera remota de esta manera. Y eso nos llevó incluso a una productividad más alta. Miguel, si nos puedes creer, lo que vimos es en un mes típico, estamos hablando de entre marzo y abril, que fue donde nos pegó duro el cambio. En promedio vimos 1.4 días más de productividad de un asociado trabajando desde casa que trabajando desde la oficina. 1.4 más de productividad. Al mes. Al mes. Oye, pero Noé, entonces creo que nos estás dando el panorama y ahora, pero ¿cómo mantener esta productividad? Vemos que no separamos tiempos. Ustedes, ¿qué estrategias les han planteado a las empresas que nos puedas también dar a nosotros? Mira, qué buena pregunta, porque cuando nos pasó a nosotros, lo que nos dijeron, no, es que está viendo más productividad, porque la gente tiene miedo de perder su trabajo. Entonces están trabajando más. No es de que estén trabajando mejor desde casa, sino más bien ese mismo miedo que nos está impulsando a trabajar más. Mira, yo creo que sí y no. Hemos visto en estos últimos meses, ya que de una manera ha bajado esa tensión y la gente se ha acostumbrado a vivir el nuevo normal de la pandemia, que seguimos viendo una productividad bastante elevada. Lo que nos ha sucedido es, le hemos dado a la gente la oportunidad de continuar con su vida personal. Y eso es bien importante, porque no podemos dejarlos solamente metidos en el trabajo. El trabajo, de alguna manera, se expande a las horas que tú le puedas dedicar. Y eso, si bien es cierto que es bueno para los clientes y para Cognizant, no es bueno para siempre para los empleados. Y lo que queremos es darles ese balance entre la vida profesional y la vida personal. Y nos dimos cuenta que para mantener la productividad elevada, necesitamos de alguna manera asegurarnos de ese balance. Necesitamos empatizar con ellos y de alguna manera sentirnos partícipes de su vida personal para poder ayudarlos en ese balance. Y de alguna manera, si bien es cierto que aceptamos la productividad que nos están dando, sí de alguna manera frenarla para que ellos también pudieran disfrutar de su vida personal de la manera correcta. ¿De qué manera, hasta qué punto, Noé, hay que frenar? Porque bueno, los horarios a veces creo que se, pues no sé cómo decirlo, pero se interrumpen la hora de la comida. A veces se dedica tiempo para ir a hacer otras cosas fuera del trabajo, pagar cuentas, ir al banco. Pero también se extienden, no sé, 10, 11 de las noches los horarios. ¿Qué nos sugieres en este tipo de cosas? Mira, lo que sugerimos y lo hemos implementado también dentro de la compañía es poner horarios dentro de los equipos. Cada equipo de trabajo dentro de la organización de Cognizant lleva su propio ritmo y lleva sus propios horarios. Pero lo que sí les pedimos es de que sean conscientes de eso. Y muchos equipos decidieron empezar el día con lo que llamamos un Cogni Coffee. Con Cogni Coffee la gente llega un momento antes a compartir como compartía en la oficina con una taza de café, empezar el día de una manera agradable, relajada, ¿no? Antes de meterse 100% a trabajar. Y también hacia el final del día poder cubrir esos espacios donde puedas tener tu comida, tu cena, en compañía de tu familia. Y que eso es bien importante. Ahora que estamos todos en casa con horarios distintos, dirías tú, convivimos más como familia. Y lo que hemos visto es, dejas a libre albedrío los niños por allá, la esposa por allá, la esposa por otra parte. Y no convivimos tanto como vivíamos antes. Antes los horarios nos forzaban de alguna manera a estar todos juntos en la mesa de la comida o en la mesa de la cena. Ahora no. Entonces lo que necesitamos hacer es un esfuerzo adicional para juntarnos todos. Y de alguna manera, sí, sabemos que tienen cosas importantes de trabajo. Sabemos que tienes que jugar tu videojuego. Sabemos que tienes que hacer tu tarea, ¿no? Suspéndelo por 15 o 20 minutos. Vengamos a la mesa, platiquemos cómo nos fue en el día. Y luego puedes realizar tus actividades. Y eso ha sido bastante bueno porque nos ha dado, de alguna manera, dado ese espacio personal que necesitamos para compartir en familia. Muy bien. Oye, Noe, permíteme, antes de pasar a la siguiente pregunta, de que creo que es lo que Cognizant tiene en mucho expertise. Cómo digitalizarnos, qué procesos mejorar en nuestra empresa. Habrá algunos que se acerquen a ustedes, Cognizant, pero algunos que no, que tal vez lo quieran hacer de manera propia. Porque ya sea que no tienen recursos o por decisión propia. Te voy a preguntar también qué consejos para digitalizar nuestra empresa, en dónde poner los focos, en qué procesos, qué hacer cuando nos estamos frente a este reto. Y permíteme nada más saludar rápido a Gaby Medina, que nos está viendo. Gracias a todo el equipo de AVE Estudio de Comunicación. También Marta Claudia Flores. Gracias a Marisun, mi estimada María Romero, muchas gracias por vernos y por comentar a todos. Oigan, les hice una pregunta, no sé si me ignoraron, no sé qué pasó, pero se las vuelvo a preguntar. ¿Cómo se han sentido trabajando desde casa? ¿Trabajan más, trabajan menos? Y también les hago otra pregunta. ¿Ustedes si tienen un negocio, si venden algo, si trabajan en una empresa, ¿se está transformando el modelo de negocio dentro de sus empresas? Pónganme si se está transformando, no se está transformando, si he trabajado más o no he trabajado más. Y en un momento los leo. Y ahora sí, Noé, me gustaría preguntarte, pues, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo digitalizar nuestro negocio? ¿Cómo evaluarnos? ¿Cómo enfrentar este reto? Mira, en mi opinión, lo más importante es tener la demanda digitalizada. En el modelo anterior, donde dependes de un correo o dependes de una llamada para poder hacer un servicio o entregar un producto, de alguna manera, pues, tienes que estar ahí y la interacción. Lo que se busca es que el mismo medio, ya sea el internet o el web o el dispositivo móvil, de alguna manera te vaya llevando de la mano para consumir ese producto o servicio y poder de alguna manera definirlo hasta el punto en el que ya lo definas, de alguna manera puedas decir, sí, eso es lo que quiero, sí, eso es donde lo necesito, sí, mándamelo a este precio, ¿no? Y las industrias que se han adaptado más a esto, pues, ha sido la industria de los restaurantes, ¿no? ¿Cómo han hecho, pues, bastante para sobrevivir de la manera correcta usando las aplicaciones? Vaya, hay varias en el mercado, ¿no? En las que uno puede inmediatamente ir a la plataforma, pedir exactamente lo que quiere, confirmarlo con un restaurante y que te lo manden directamente a tu casa. Ese proceso de digitalización, en mi opinión, es el más importante porque es el que nos deja que los ingresos sigan fluyendo hacia la compañía. Digitalización de demanda. Creo que me parece también muy relevante esto que dices. Si esto se puede hacer sin ayuda de expertos como ustedes, ¿se puede hacer a través o de manera propia o sí recomienda ser asesorado? Mira, desde el punto de vista consultor, me encantaría participar en todos los proyectos, ¿no? Pero sé que eso no es posible. Muchas compañías tienen, como tú mencionas, limitaciones de presupuesto o limitaciones de cualquier otro tipo. Lo que recomendamos es, si no pueden hacerlo solos, ya hay varias plataformas en el mercado que pueden ayudarlos en este proceso, ¿no? Y están a diferentes niveles, dependiendo del tamaño de la empresa, dependiendo del giro, dependiendo también del costo o de la inversión. Entonces, hay soluciones distintas para todos los niveles. Entonces, que alguien no se quede con los pasos cruzados. Yo creo que saliendo al mercado y preguntando, vas a encontrar diferentes presupuestos que te puedan ayudar a llegar a lo que dices llegar. ¿Qué tipo de, algunas, dos que me puedas mencionar para pymes, empresas medianas y pequeñas, para que justo digitalicen su demanda? Mira, yo creo que hay varias plataformas de nube, ¿no? Hay tres principales en el país, ¿no? Está la parte de AWS, que es la parte de Amazon. Está la parte de Google Cloud Platform. Y está la parte de Microsoft Azure. Y estas plataformas de nube, que son las más importantes a nivel global, tienen también ya varias aplicaciones y varios servicios disponibles para pymes. Entonces, si la gente puede directamente entrar a estos sitios de internet, pueden ver también varios usos de negocio en México y en el mundo. Y dependiendo del tamaño de la compañía, automáticamente le recomiendan cómo poder subirse a la nube de la manera correcta y efectiva con ese presupuesto. Muy bien. ¿Qué otras áreas, además de esta demanda, que es la más importante, cómo, por ejemplo, cómo migrar a estos nuevos modelos? ¿Tú has visto casos de éxito? ¿Algún ejemplo que nos puedas poner que ha hecho Cognizant? ¿Y cuáles son los retos que se vienen con toda esta pandemia y cómo enfrentarlos? Sí, mira, Cognizant a nivel global somos una compañía enorme. Tenemos casi 300 mil empleados a nivel global. Tenemos literalmente miles de clientes en el mundo y muchas de las marcas más grandes del planeta de alguna manera son habilitadas por Cognizant. Es muy probable que en un día regular, no importa en qué parte del planeta vivas, en qué país vivas, si es una aplicación en el web o una aplicación móvil, Cognizant haya estado involucrado de una manera directa o indirecta. Ahora bien, ¿qué sigue en esta pandemia? La pandemia va a continuar, desgraciadamente. No se va a acabar de la noche a la mañana. Sabemos que hay vacunas, sabemos que se están todavía probando, sabemos que una vez que acaben de probarse van a tener que distribuirlas a nivel global. Entonces, tenemos que ir trabajando de la manera correcta mientras esto suceda, ¿no? Y la remotopia está aquí para quedarse. Vamos a seguir trabajando de manera remota. Vamos a tener que digitalizarnos aún más. Si ya las compañías que ya lo empezaron, bien por ellas. Las compañías que no lo han empezado, tienen que hacerlo. Tenemos una ventana todavía, no sé, siete, ocho meses, a lo mejor un año, Dios no quiera, en la que sigamos de una manera todavía restringidos en movimiento. Y necesitamos asegurarnos de que tengamos las herramientas digitales para poder continuar los negocios. No podemos dejar que la economía se cierre. No podemos dejar que la economía se caiga. Y estamos a hacerlo de la manera correcta y la manera correcta es hacerlo digitalmente. Muy bien. Oye, me mencionaste algo nuevo, un concepto interesante. Dijiste, remotopia. ¿A qué haces referencia? Fíjate, no lo había escuchado. Y también otra pregunta. Cognizant, si nos acercamos a ustedes, ya me diste un panorama de los servicios que tienen, las actividades que hacen, pero en términos llanos, más simplificados, Noe, si tenemos una empresa, ¿cuáles servicios muy específicos y muy sencillos nos pueden dar e-commerce y qué otras plataformas? Mira, empezamos por remotopia. Remotopia es un concepto que creó Cognizant. Tenemos un equipo de pensadores, de investigadores, que se dedican a investigar cuál es el futuro del trabajo en el mundo. Y ellos crearon este concepto de remotopia. Remotopia es cómo habilitar el trabajo remoto sin perder productividad. Y lo hemos estado aplicando también internamente dentro de Cognizant y lo hemos estado llevando a otras empresas. Ahora, ¿qué tipo de empresas podemos ayudar? Cognizant está enfocado en las compañías más grandes. Estamos enfocados en lo que llamamos The Global 2000. The Global 2000, pues, a nivel global, en México tenemos varias. Tenemos compañías bastante grandes en las que les ayudamos a hacer diferentes cosas, desde mantener sus temas corriendo, que le hemos ayudado a varias aquí en México, a varias compañías grandes de manufactura de producto de consumo, de hecho, a dos de las más grandes de México. Y también le hemos ayudado a compañías de seguros a mantener sus sistemas corriendo. Entonces, toda la parte de la operación, sobre todo cuando tienes una operación nacional o internacional, Cognizant es de las mejores del mundo en hacer eso. También tenemos una parte de desarrollo. Tenemos una parte que le llamamos de ingeniería digital. Hemos, a través del tiempo, adquirido compañías y desarrollado expertise interno para poder ayudar a las compañías a crear aplicaciones nuevas que le llamamos que sean hechas digitalmente nativas o nativas digitalmente. Esto es, no solamente es mover lo viejo, lo que decías antes en papel, nada más ponerlo en una aplicación web, ¿no? Sino es cambiar todo el paradigma de colaboración contigo, con tus clientes, con tus proveedores, para poder hacerlo de manera efectiva y más barata en la nube. Muy bien. Quisiera terminar esta entrevista, Noé, preguntándote qué tendencias, bien, si bien tu equipo realiza todo este tipo de estudios, el equipo de Cognizant a nivel mundial, ¿qué ves hacia adelante? Bueno, ya nos diste un panorama como general. Vemos que el trabajo remoto sigue. Pero, ¿en dónde están demandando más las empresas? ¿Qué tipo de productos, servicios dentro de Cognizant están teniendo un mayor auge y cuáles creen que puedan tener un mayor auge también en los próximos años por las mismas tendencias que se vienen? Y permíteme nada más leer a Sonny Campuzano que dice que qué interesante tema y debemos tener un equilibrio en la vida laboral y personal. Gaby Medina dice, me gusta trabajar desde casa. Sí trabajo más, pero convivo más con la familia. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Y bueno, Noé, para terminar a manera de conclusión, pues, ¿qué tendencias ves hacia adelante? Sí, Miguel, la tendencia que estamos ahorita viendo es, anteriormente para tú poder tener una nueva aplicación, tenías que salir y comprar un pedazo de hardware, un servidor, un ruteador. Tenías que ponerlo en tu centro de datos, aunque puedas una compañía pequeña, a lo mejor en el closet del vecino, ¿no? Y todo esto con la nube está cambiando de una manera radical. Porque ya lo que nos interesa no es el hardware, ya no es los fierros. Lo que nos interesa es qué habilidades o qué funcionalidades vamos a habilitar en la nube y cómo vamos a colaborar con otras empresas. Entonces, lo que estamos viendo en la tendencia a nivel global es que muchas aplicaciones, si no es que todas, ya se están digitalizando y moviendo a la nube y eso permite de una manera que sean interoperables. Déjame te doy un ejemplo bien, bien interesante que viene para acá. Ahora, con toda la conectividad de wireless, o sea, lo que es inalámbrica, tenemos muchos dispositivos que van a transmitir información. Entonces, van a transmitir, por ejemplo, en los cabros ya están los dispositivos que te dicen qué tan rápido vas, dónde paraste, por cuánto tiempo te paraste. En las tiendas ya empezamos a ver dispositivos que te dicen por aquí pasó tanta gente, o este refrigerador es a tal temperatura. Vamos a empezar a ver eso por todas partes. Le llamamos Internet of Things, Internet de las Cosas. Y esa información va a ser generada en tiempo real y subida a la nube. Y vamos a empezar a ver cómo nuevas aplicaciones empiezan a consumir esa información para darte a ti alertas o para darte sugerencias de qué es lo que tienes que hacer o cómo podrías tú mejorar esto, ¿no? Y un ejemplo concreto que mi cognizan ha hecho es también para ayudar, por ejemplo, a las compañías de autoservicio. Cuando un refrigerador se descompone y se empieza a la temperatura elevarse, la comida se echa a perder, ¿no? Entonces, automáticamente estamos alertando a la gente que está en el piso para que puedan ir y ver si simplemente se desconectó o hay que hacer una orden de reparación urgente. Y eso les ha ayudado también a evitar que haya pérdidas y a mejorar la gente. Muy bien, interesante. Pues te agradezco muchísimo, Noé Gutiérrez, el director general de Cognizant en México y Centroamérica. De verdad, una entrevista interesante, como dice nuestra audiencia. Gracias por estar aquí en Ideas de Negocios y bueno, espero tenerte pronto. Que tengas muy buen martes. Miguel, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.